Creo que las actitudes que más me extrañan o me incomodan es la de la mera expectación de las cosas sin nunca realmente ponerlas en práctica. Me pasó por ejemplo cuando estaba en la preparatoria, en ese entonces era el auge de la saga original de Sosius Creed y no puedo negar que gran parte de ese gusto era debido a la presentación del parkour. No me atrajo nunca el mundo de las acrobacias, pero sí el del arte del desplazamiento, de moverte de la manera más eficaz y fluida desde un punto A a un punto B. Me dediqué entonces a informarme a lo respecto, busqué varias veces sobre David Bell y Sebastián Foucault y me interesó cada vez más su filosofía. Me metí a entrenar por fin con Urban Runners en Ciudad Universitaria y encontré una gran hermandad de gente que se centra en mejorar comparándose solo consigo mismos, a la vez que ayudan a sus compañeros. Aquellos sin lugar a dudas fueron de los mejores años de mi vida y aun cuando llego a visitar Seú y me encuentro en los chicos, es para mí una gran alegría. Lo mismo me ha sucedido en otras ocasiones, a veces con un curso, un inflamado o con un hobby. Son cosas que llamaron y llamarán mi atención y que no me dejarán tranquilo hasta haberlo intentado. Y escribió la práctica como la consecuencia natural de que algo te guste, a diferencia de conformarnos con mirar una pantalla y dar un like. Quien sigue formación de fútbol, agarrará un balón y saldrá a jugar con sus amigos, al igual que quien ve videos de manualidades y las pone en práctica para decorar su casa. Quien le interesa la producción cinematográfica, tarde o temprano buscará información en internet, al igual que quien dibuja, no le basta con seguir gente en Instagram y tomar un lápiz y un papel. Creo que al final todos tenemos en mayor o menor medida los recursos necesarios para hacer lo que queremos en nuestra vida. Y quizá con el riesgo de sonar un tanto existencial, es esta búsqueda y la práctica de lo que nos gusta, la suma de buenas y malas experiencias, lo que se vuelve parte de nosotros y nos convierte en mejores seres humanos. El ver la pasión de otros, el descubrir un tema que quizá no es de tu agrado y aún así esforzarte por descubrir qué es lo que hace que mueva a otras personas, es lo que en mi opinión te hace crecer en sabiduría y empatía. Saber lo que experimenta un ciclista al andar en carretera es lo que te vuelve un mejor automovilista. Intentar cantar en un coro a cita de pintas y prefieras tocar la guitarra, seguramente te dará una mejor experiencia y contribuirá al momento de que quieras escribir tus propias canciones. Incluso si te encuentras con que lo que pensabas que querías no era del todo lo que esperabas, seguramente esto contribuirá a tu experiencia para poder juzgar de mejor manera el por qué esto no puede formar parte de ti. Lo que quiero decir con todo esto es que sigas tus pasatiempos con pasión y seriedad, que vayas un poco más allá de la facilidad de dar un like y compartir. Quizá aquello que pensaste que era solo un hobby puede convertirse en parte fundamental de tu vida e inclusive en convertirse en tu carrera profesional. Quizá es algo donde descubras que tienes talento y donde puedas encontrar gente de gran valor dispuesta a darte su amistad. En lo personal, una de esas cosas para mí es el dibujo. Aunque es cierto que me hace falta disciplina y práctica, en especial desde que salí de la facultad, es esta una oportunidad para repasar lo que sé, para leer e informarme sobre lo que no sé y al mismo tiempo compartir y enseñar un poco de lo que me gusta. Estoy contento y agradecido por los comentarios en mis videos de speedpainting comentando que subo más tutoriales o un proceso más detallado sobre mi método. Como me parece imposible hablar de mi método o de mi técnica, de lo cual quiero hablar más a lo respecto a futuro, organizaré los temas que creo convenientes de la siguiente forma. Lo pasaremos con ejercicios de fundamentos del dibujo, como forma y figura, abstracción de objetos, perspectiva, composición, luz y color. A la vez, mi intención es intercalar los ejercicios prácticos con un poco de pláticas y teorías relacionadas al dibujo, como la definición del dibujo, las áreas comerciales del dibujo, inspiración en el dibujo y la realidad del dibujo como carrera en México. Para ello, estoy leyendo libros de ensayos con la intención de ampliar mi perspectiva y poder contribuir algo real al respecto. Así que será con calma que abordemos estos temas. Por supuesto que siempre es divertido revisar tecnología y hablar de tabletas y todas esas cosas. Y seguiremos con pláticas respecto a herramientas de vez en cuando para no encasillarnos ni agudirnos con un solo tema. Por lo pronto, la próxima semana comenzaremos con este curso de dibujo con el tema de figura y forma. ¡Gracias!